Música Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy estamos con PES 2018, MyClub Vuelvelo online y de la mano de Johan Cruyff Este video lo había prometido hace mucho Pido disculpas que no lo traje antes Pero bueno, entre los directos y las otras cosas que subo No lo pude grabar Además de que no podía solucionar el tema del online Porque cuando pegas cosas en lo que es offline No te funciona Así que bueno, lo solucioné Arrancamos, estamos jugando una copa de desafío online Uh, tengo que cambiar los botones abajo Pero no pasa nada Como estoy jugando contra un colombiano No sé qué nivel es Porque no me parecía al ser copa de desafío online Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver qué onda Me gusta, va al medio Muy buena Siga tocando Muy buena Bien Oscar Bueno, necesito el corner Johan Cruyff está por izquierda Necesito el corner Bien Porque tengo que cambiar los botones Por defecto Me había quedado de Liga Másper de ayer Bueno, a ver qué sale de acá Siempre puede salir algo bueno Uh Dale Barzay Dale Bomba Mira vos justo, me tapó Bien Bueno A ver si la ganamos Tranquilo Bien la marca Seguimos abriendo Ve Cosi Ahí va Siga tocando No, era para el otro Bien, ahí va Johan Upa Aparecía Johan Se va la pelota Bueno Diez minutos Eh What the fuck Pero si iba con efecto hacia afuera la pelota Ah, no, lo que se comía encima Pero ¿Cómo no se fue esa pelota? Iba Con efecto hacia afuera Bueno Mala mía Me confié 11 minutos, vamos Hay que buscarla Johan Pero Vamos a jugar por acá Ay No me pierdas ahí Rafinha Rodríguez Siga tocando Poncio No, no empieza a normar el lane Pórtate bien Me encantó No Poncio Bien Poncio Buena, buena, buena Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Acá tiene que estar la llave del gol Dale Dale Ay, casi Da que la pierda Ahí está No, no la pierdas ahí Joder, qué lástima Era el pase afuera Pero bueno No pasa nada Klein es rapidísimo Dale Klein, dale Klein Bueno Me sacó a pasear Listo Ahora se ve la contra Y va Johan Y anda a pararlo a Johan Anda a pararlo a Johan Uy, lo que se ve el arquero Bien Johan Es rapidísimo Uy, casi lo robó Bueno Dale fide Arriba Bien Poncio Ah, está bien Bien Y no partía hasta el momento Qué problema con los botones Siempre lo mismo Era un golazo Si entraba Mirá, mirá, mirá Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo Y se ubicó en el lugar justo Para evitar el gol Te lo comes Ay, casi Bueno, 28 minutos Hasta el momento parejo el partido No lo vas a perder ahí Fortunis Dale Oscar Macarty Es un pase que rompe la defensa Qué bien pasó Qué bien pasó en la afuera No lo marcó nadie Cuatro minutos, vamos Marquero Qué golazo Qué golazo me hizo Muy buena Muy buena Bueno 1-0 para ellos Nah Equipo débil no hay Dale Rafi Gol Gol No No lo que te comiste De shock Lo que te comiste De shock Buen panorama Fue un brillante pase por arriba Ya la veía adentro Macarty Le gana limpiamente Qué Tira un pase largo El vacío ¿Por qué no me picó Johan? Se la estaba pidiendo Bueno bien Sale jugando bien Fue bastante bien El colombiano Bien marcado Bueno Ahora queda el segundo tiempo Qué gole se comió de Johan Solito Lo puse por Ibrahimovic Si estaba lata Campa era gol Pero bueno Nada te lo asegura Vamos Bien Me quedó una más Sí Dale Johan Dale Johan Nuestra Si 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 Se ensució demasiado La jugada No pudo ser Bueno Toda me robó Bueno Segundo tiempo Vácilo termina Fortunis Qué lástima Era 1-1 Y estuvo parejo Bueno A ver si se lo damos vuelta La otra puede ser que lo ponga Messi Su tiempo Puede ser Tiene tiempo y capacidad Ah pero juega bien Juega bien Juega muy bien El colombiano Bueno Sá que arco Tiene que jugar Con paciencia Con intensidad Y con mucha inteligencia Lo que me doy cuenta Que no marca O sea Lo único que hace Es seguir al jugador Dale acá Claro Qué lástima Dale Ahí Una masita Oscar Había cobrado falta Bien Ay le queda El rebote Encima está Esa suerte No pero Ah no Este juego No me quiere No me quiere Me cambia Los jugadores Solo Atención Que puede Compartir El centro Qué hermoso Cabezazo Golazo Pero viste Vos que Me cambia Los jugadores Solo Es increíble Golazo A ver si podemos Matar Lo dudo Pero Vamos a intentar Cuentan la diferencia La distancia En el marcador Es de dos goles Recuperaron la pelota Y salieron con velocidad Y decisión Así es como se hace Un contraataque Perfecto Ahora pierde por dos goles Ante la sorpresa De todo el estadio Con Johan No estuve Ah bueno No son esos partidos Que Bueno Todo le queda Todo 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 Absolutamente todo Paliza La verdad Que paliza Nos separan Tres goles Tiene prácticamente El partido En el bolsillo El arquero Reaccionó bien En el primer disparo Pero terminó Dejando la servida Floja la respuesta Del arquero Fue falta Sí Tiro libre Por esa dura falta A ver si un golcito De tiro libre Con Rodríguez Me gustaría ¿Por qué no? O con Johan Y está para Sí Está para un zurdo Señoras Señores Una oportunidad Inmejorable Para descontar No le di mucho Ah no sabía Que podía Seleccionar al arquero En un tiro libre Bueno Se nos va terminando El partido Va a ser victoria De colombiano Muy bien jugó La verdad que Lo felicito Porque juega muy bien Y perder Con jugadores así Da gusto Porque me ha tocado Cada uno Que he perdido Pero bueno Y arranca la contra Pelotazo largo Hace el banderín Del córner Uff Qué lío Bárbaro Salmón el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Bien Rafinha La juega hacia arriba Ojo Que la defensa Está mal parada Y bueno ¿Por qué no un gol de Johan? Pero no Bueno ¿Por qué no? Empuja Al equipo Con su juego Le venían arriando De atrás Está bien Está bien Está bien Me venían arriando Tipo vaca Bueno Muy buen control Está buscando meter el balón Rodríguez Vuelve a ganarla 78 Uh Uh Bien Ah bueno Encima le quedan todas Oscar Oscar La tira lejos De su campo Se lanzan Con todo en la contra La juegan profundo Por afuera Siguió atento La jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Ahí va Rafinha Oscar Así está La contra Uff Qué golazo de Oscar Golazo de Oscar Terrible Bueno por lo menos Un golcito Como para Sacarle el sabor amargo Aunque ya termina esto Y bueno De golpe empezó Ando re mal El online Ay qué lástima Iba el pase atrás A Poncio ¿Quién es este? Es rapidísimo Bueno Hasta la casa Me llegó Allí va Quiere hacer daño Por afuera Qué bien cortó Ese pase Salvando a su equipo Oscar Esa Ahí va Esos son los Los problemitas Del online Bueno Buen partido Chicos Por lo menos Era para Tremas del club A pesar de la derrota No importa Jugó muy bien Los felicito De Colombia Así que nada Este Tuvimos ahí Un par con Johan Este Voy a ver Capaz que cada tanto Siga trayendo My club Esto era Copa de desafío online Así que no No me influyen mucho Este Un like Si te gusta Gracias por apoyar Como siempre Nos vemos en un próximo video Ah Era 1051 Por eso jugaba tan bien Y me ganó Gracias Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!